por las noticias del día. El comentario fue, en España estuvieron ya en un año y es un escándalo. Escándalo. Eso en un mes. Para desgranar un poco ese dato de ayer que dio INDEC mientras estábamos jugando al 21, es la inflación más alta desde abril del 2002. Es la inflación mensual más alta en los últimos 20 años. En abril del 2002 había superado el 10%. Y en lo que va de este año ya acumulamos 46,2% en 7 meses nada más. Tremendo. Y lo que es la interanual, o sea, de julio pasado a este julio, 71%. ¿Y la meta cuál era? ¿Era 40 la meta? No, no, porque veníamos del 50 de Macri, muy criticado en el periodo anterior. Obvio que Alberto ya lo pasó, pero siempre hay una meta de inflación que es ilusoria. Con eso se prepara y se dibuja en el mejor de los casos. Se proyecta el presupuesto. Claro, el presupuesto del año. Que igualmente estamos, si dices otro tema muy importante, con un presupuesto que no fue aprobado por el Congreso y seguimos con el presupuesto del año anterior. Así que estamos haciendo agua por todos lados. Decía que la inflación era 30, 35 y que no fue aprobado. Las uvas más fuertes, y quizás hay un TP acá, mirá lo que te digo. Para entender, estuvieron en alimentos básicos. Les voy a dar un número que nadie puede explicar todavía y es porque el azúcar aumentó 30,5%. ¿En un mes? Exactamente. Aceite, 16,4. Fideos, 14%. Galletitas, 13 y huevos. Y después las verduras, que se fueron también a las nubes. Acá tiene más que ver con una cuestión estacional y demás. Pero se fueron muy arriba. La cebolla, 57,9%. Qué cara está la cebolla. Qué cara está la cebolla. Y la lechuga, la peor de las verduras, 40,5%. Bueno, no la como más. Bien, un incidente muy violento. Ayer arrancó la fecha número 12 o número 13. Número 13. Tengo alguna duda y jugaban Godoy Cruz, Aldo Sidi y también Atlético Tucumán Central, Córdoba, Santiago Oestero. Ganó Atlético, sigue siendo el puntero. Godoy Cruz le ganó Aldo Sidi y la barra de Aldo Sidi quemó cinco autos de jugadores. La noticia fue esa. Empezó a verse cuatro, cinco focos de incendio en el playón de estacionamiento de Aldo Sidi y fue pasadas las 10 de la noche cuando terminó el partido que Godoy Cruz les ganó en Mendoza. Dos, perdón, tres dotaciones de bomberos trabajaron para apagar el incendio de los autos de los jugadores y de algunos miembros del cuerpo técnico. El titular de Aprevide, Eduardo Aparicio, dijo que Aldo Sidi va a jugar los próximos encuentros como local a puertas cerradas hasta que no se esclarezcan los sucesos de lo que pasó ayer. Y tengo entendido que venían con custodia de prefectura desde Mendoza hasta acá el micro de los jugadores. Aldo Sidi está en zona de descenso. Algo esperable para Aldo Sidi de Mar del Plata que está jugando en primera división. Que lleva varios años en primera división. Increíble. Sí, sí, es verdad que no le va bien. Obviamente producto de las últimas campañas es que está en zona de descenso, pero es rara esta exigencia. Como había señalado antes la de Sarmiento de Junín, también equipos que no es que están hace 25 años en primera protagonizando como Atlético Tucumán, que juega copas, que pelea campeonato, por eso es más difícil. Pero a la vez representan una provincia, una ciudad, por ahí intereses políticos, hay otras cosas en juego. No pienso para Junín, para Mar del Plata, que es el único equipo en primera, porque no se entiende que Mar del Plata es picante, tiene mucha pobreza, mucha violencia, pero esto es inadmisible por donde lo mires. Bueno, veremos qué sucede. Hay conmoción en Córdoba porque hubo 10 bebés muertos en un hospital. Es un caso rarísimo. Es la muerte de un grupo de bebés sin patologías previas en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la provincia de Córdoba, que causó alarma y derivó en una investigación judicial y una investigación también de parte del Ministerio de Salud. La justicia investiga si hubo intencionalidad en las muertes de los bebés, más allá de posibilidad de que barajan de mala praxis, se baraja también la posibilidad de eventual homicidio. No está descartado tampoco que haya sido un virus hospitalario. Estas son muertes que se dieron entre marzo y julio. El gobierno de Córdoba inició el expediente interno y separó a los funcionarios, que son 23 empleados en total de diferentes áreas del hospital, y a la directora del Centro de Salud. Lo cierto es que son 10 bebés que a priori tenían buenas condiciones de salud y fallecieron a los pocos días. Tremendo, tremendo, triste y trágico. Bien, salimos de acá con una canción, por favor, te lo pido. Y llega Daft Punk con un clásico de clásicos. Esto es Around the World. Esto es Todo Pasa.